Buenas tardes mis esenciales, ¿cómo estáis? Ya digo buenas tardes porque ya casi es la una de la tarde o sea, como la una menos cuarto mirad a qué hora empiezo a grabar pero antes me fue imposible y a ver, en el día de hoy quiero hacer una cosa que me habéis dicho muchas porque el otro día por Instagram resulta que pedí ayuda para desecar unas flores así que voy a hacer la prueba a ver qué tal queda bueno, en uno de los vídeos del otro día que donde os dije que había una panadería que el día de la madre me había regalado unas flores mirad, las tengo aquí porque le recorté el rabito a ver, el cacharro no le hace justicia pero es que son tan bonitas y llevan como casi dos semanas y están perfectas, ¿veis? entonces saqué una foto en Instagram y digo a ver, digo, las voy a disecar ¿cómo? vale, algunas me dijisteis que las pusiera en medio de hojas de libros pero mi idea era que no quedaran como aplastadas entonces digo yo ¿cómo? y luego hubo muchas que me dijisteis con laca que de hecho compré este bote pequeño de laca porque, a ver, yo no utilizo laca en mi casa entonces con laca colgarlas boca abajo en un sitio donde no le dé la luz y es para que se seque y luego ya, en teoría pues deberían eso ¿cómo se dice? quedarse secadas así que voy a ver si encuentro una cuerda luego le echo la laca la colgaré boca abajo que no sé dónde o sea, la voy a colgar abajo en un local de este donde no tengo luz y... pero no sé de dónde primero me falta encontrar la cuerda así que bueno voy a ver si tiene luz por ahí algún trocito de cuerda y si no me imagino que con hilo de este de coser que es... le doy varias vueltas y... y andando vale, pues nada como fui abajo y no encontré nada de... ningún trocito de cuerda y es que luego me acordé porque resulta que Luis cuando estuvo de vacaciones bueno, vacaciones, sí cuando estuvo en casa hace como tres meses me dijo encontró un trozo y me dijo oye, y si te pongo este trozo en la lavandería porque sabéis que yo tenía como dos cuerdas luego tenía otras dos arriba que yo arriba es donde pongo la ropa eh... y abajo donde colgo las prendas ya más grandes me dijo oye, si te pongo otra cuerda más porque a veces en invierno me veo apurada que no me llegan esas cuerdas y yo, vale pues entonces, claro me acordé que ese trozo de cuerda pues fue utilizado entonces digo yo nada, voy a coger hilo será cuestión de darle como vueltas a la... para que no rompa lo primero que voy a hacer va a ser atarlo voy a vaciarles el agua vale, lo voy a atar oh, es que es precioso es precioso es que mirad están perfectas y tienen pues eso hace mañana dos semanas así que nada voy a atarles y luego os enseño bueno, pues voy a echarles la laca a ver qué tal rocío bien bien, bien así un poco por encima luego lo que voy haciendo es pues eso una por una para que por si acaso queda alguna sin que no le llegue bien la laca es que yo las estoy viendo aquí mientras edito y son tan bonitas que es que no sé dónde lo voy a poner pero en algún lado fijo y ahora también les voy a dar a las hojitas en verde porque a ver no sé si recordáis que en el otro vídeo el rabo era súper largo y yo se lo había pues cortado y mirad qué bonitas quedan por Dios vale mirad la colgué en la despensa hice así cogí una goma de estas pequeñitas que utilizamos habitualmente para hacer trencitas en el pelo vale pues la colgué así lo tengo ahí boca abajo que no le toque nada y bueno como aquí en verdad la despensa la tengo cerrada pues va a quedar como a oscuras vale entonces bueno la voy a dejar ahí y a ver en unos días que pago a ver que uuuh que cuerno me sale aquí por favor que no lo he pillado bueno justo estaba hablando ahora mismo con una chica por Instagram con Ana un beso que me estaba diciendo a ver muchas me dijisteis lo de la laca pero Ana me dijo porque yo realmente soy bastante cateta me dijo que lo de rociarle con laca que ella lo hizo durante varios días así que bueno mañana le echaré otro poquito mañana he pasado otro poquito y tal y ahora quería organizar así un poco rápido esto porque a ver es la una de la tarde y tampoco me quiero poner a limpiar mucho porque me hice la vaga toda la santa mañana y voy a ordenar un poquito esto y luego ya otro día ordeno la otra y así iré pero bueno quiero ordenarlo porque mirad tengo todo por aquí ves todo 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 y muchas me dijisteis que a lo del el exprimidor eléctrico Dios mío que pregunte por la pieza suelta y tengo que anotarlo tengo que anotarlo y a ver yo tengo aquí mi blog de notas semanal para ir apuntando las tareas diarias y no lo apunté pero tengo que hacerlo y de hecho lo voy a hacer ahora voy a ordenar esto os lo voy a grabar y nada y eso os cuente que hoy me doy un poco la cabeza la verdad pero prometí no quejarme bueno mirad aquí tengo ordenadas todas mis valletas vale en esta cajita ya os dije este tip en algún vídeo de hace tiempo de pequeñas cositas para mantener el orden tengo esta cajita que lo compré en un bazar chino y está un poquito estirada porque va como muy a la fuerza las valletas pero bueno tengo pues ordenadas por colores y cada una tiene su cosa bueno esta es la bolsa de la merienda de Sofiro de Cole y esta es la valleta que voy a utilizar ahora con un poquito de agua combinada que tiene pieza para limpiar lo que es la lacena por dentro así que me voy a poner al lío bueno pues por donde empiezo es voy a sacar todo porque así en vacío es como mejor se limpia como mejor se pasa la valleta la verdad a ver esto es algo que en verdad nos puede llevar 10 o 15 minutos pero que yo no encontraba nunca esos 10 o 15 minutos para hacerlo ya sabes que yo tengo una vida muy ocupada entonces nada saco en verdad es que hay cosas que por ejemplo el tema del papel alba el papel film y todo eso me gustaría ordenarlo de otra manera no sé cómo entonces de momento lo tengo ahí en esa esquinita en sus cajas y luego la estantería de abajo tengo pues el exprimidor la tostadora y bueno los pequeños electrodomésticos que bueno ya me dijisteis que tengo que preguntar por la pieza que me falta del exprimidor preguntaré pero es que chicas nunca me acuerdo y mirad 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 que tostadora no está no está sucia está vieja y hecha una caca de vaca funcionar funciona que pasa que para mí esto es bastante estrecho porque como sabéis yo tomo tostadas de pan de baguette de pan pan no de pan mismo no ves es que está oxidada tiene no sé 15 años por lo menos está muy cascada yo la utilizo a diario que pasa que yo ahora tenía ganas de una de esas que no sé si las hay de secotec bueno yo sé que hay algunas que tienen alguna marca de esas que se bajan y parece como una parrilla así que no sé tenía ganas de cambiarla pero bueno mientras dure esta si no a veces alguna marca se acuerda de mí como cuando fue de la aspiradora a ver es que no sale que va esto no sale porque además yo la sacudo todos los días cuando la utilizo la limpio o sea le sacudo lo que es las migas de dentro porque siempre quedan migas no ves es que está hecha una cocina diréis ¿cuándo se te ocurre meter el pan ahí? chicas yo no tengo otra tostadora así que nada pues nada voy a ordenar un poquito a ver el tema de la tostadora hay tostadoras de ese estilo más modernitas súper chulas que a mí también me valdrían lo que pasa que claro a la hora de meter el pan a mí no me gusta bueno no me gusta a ver si tengo pan bimbo y no tengo pan de barra pues tomo tostadas de pan bimbo pero a mí me gusta más lo que es el pan pan como le llamo yo entonces claro en esas herraduras me queda un poquito justo y nada encontré esa cajita roja donde metí los productos de limpieza los de reponer tengo por ahí la piedra blanca bueno ya veis que va cogiendo un poquito de forma y todo vuelve a su sitio vuelvo a colgar la tabla y ahora le voy a dar una pasadita con la valletita con vinagre de limpieza y agua pues a la a las cenas por fuera y ahora me voy a poner con esta la cena que es pequeña pero es la la cena del terror porque aquí está todo o sea aquí está todo lo del desayuno lo de las meriendas lo de los tentempiés del cole ya veis que ahí ya está un bote de colacao vacío y aquí al final me pierdo ya veréis que me voy a liar de una manera increíble porque hay cosas mezcladas en fin esto era pues eso la cena del terror así que al final opto por sentarme ponerme un poco cómoda dentro de lo incómodo que es todo esto para pues eso empezar a organizar un poquito hay cosas terminadas que Sofía me mete hasta los botes vacíos dentro ahí le paso una valletita a este tupper que es de tupperware a mí me encanta porque además es súper hermético primero empiezo metiendo los sobres de de la azúcar y de la sacarina al final y meto los de las infusiones en ese tape redondo al final lo cambio veis porque me parece más cómodo el redondo para el día a día aquí hay infusiones que ya estaban caducadas las voy a tirar y ahí quería probar a ver si me cabían las infusiones de cúrcuma y jengibre en la caja pero no me caben miro las fechas de caducidad del resto de paso que estoy y ese paquetito que estaba sin empezar lo voy a colocar en la cajita y así por lo menos ya es algo que bueno que ocupa menos esa caja que estaba fuera de la cajita de las infusiones fuera le doy una pasadita ahí miro porque bueno siempre hay paquetitos medio empezados o medio vacíos estoy pensando cómo organizar y al final lo que hago es coger un tupper lo vais a ver ahora un tupper de este que te dan en los establecimientos cuando llevas comida para llevar bueno pues al final ahí meto los sobres del azúcar y la sacarina para el día a día y en donde lo tenía pongo pues pequeñas chocolatinas y pequeños bombones que te regalan con cualquier cosa lo meto ahí es que las vueltas que doy de verdad y aún así no quedé yo muy conforme relleno un poquito el botecito de azúcar que ya os dije que quería comprar un botecito un poquito hermético pero no encuentro ninguno que me guste o en la medida que se me adapte para azucarero así que nada ahí voy colocando un poco como puedo coloco arriba lo que más utilizo y abajo lo que menos y mirad como queda bueno no es que esté muy bien ordenado pero tengo por ejemplo aquí más a mano en este cacharrito puse los sobres de azúcar y la sacarina el azúcar que por cierto ya os dije en un vídeo que quería comprar un bote de estos que tienen como un cierre hermético para el azúcar pero hasta que no encuentre uno que me guste pues no lo voy a cambiar el bote del café el bote de las galletas galletas por aquí tengo los palitos el pan bimbo las fajitas el bote de colacao que ya visteis que había uno vacío que había guardado Sofía ahí guardé las infusiones también guardé allí el botecito de nueces que a Sofía le encantan las nueces y bueno así tengo aquí un poco más lo que menos uso aquí lo del diario del desayuno vale pues eso el azúcar café galletas la maicena ahí tengo un paquetito de coco aquí detrás tengo el salvado de avena que ya sabéis que me encanta con los yogures de vainilla y bueno a ver no está muy organizado en verdad necesitaría como cacharritos y recipientes pero bueno por lo menos lo tengo más a mano saqué un montón de paquetes que había como casi terminados los unifiqué y bueno todo eso bueno pues así que nada este vídeo no tiene mucha chicha por decirlo así pero bueno ya veis lo grabé así tarde y como os había prometido que en la medida de lo posible os iba a subir vídeos todos los días pues digo voy a subirles este sobre todo más que nada por el tema de las flores porque sí que me interesaba disecar las flores y echarles a laca antes de que se me pusieran pochas sin tratamiento entonces digo no antes de que se me estropeen prefiero tratarlas lo grabo y al mismo tiempo ordeno estas dos las cenas que la verdad les hacía falta que por cierto os enseñé solamente la de los día a día aquí bueno puse lo del papel albal papel del horno papel film aquí tengo la tabla de la plancha de Ikea la garrafita de aceite que a ver la había comprado en una oferta y me gustaría guardarla más abajo pero no me cabe porque es bastante alta aquí tengo los electrodomésticos aquí tenía esta cajita espera lo vais a ver mejor así vale aquí tengo papel de cocina aceite aquí los electrodomésticos vale y la crema de orujo esto para cuando viene gente aquí tenía esta cajita que aquí tengo los productos de limpieza en plan los ambientadores el limpiador multiusos de essence para cuando relleno mi botecito la piedra la piedra blanca la plancha de repuesto y esta bolsa está llena de bolsas veis está llena de bolsas y la tengo ahí y aquí tengo estos dos ganchitos que les puse la tabla de la plancha que solamente la utilizo cuando tengo que planchar una prenda así muy urgente la pongo encima del mesado de la cocina y ya está y la bolsa del pan que la verdad la utilizo poquito pero bueno ahí está la verdad por lo menos está limpio no estará muy ordenado pero limpio sí que está porque yo no sé pero el tema de utilizar tanto la tostadora y todo eso la verdad se va llenando esas estanterías de migas de pan que es que nos puedes imaginar y digo tengo que hacerlo realmente esta la cena grande me lleva 10 minutos pues mío lo hago ahora y esta de abajo también llevaba vídeos diciendo que lo tenía que hacer lo hice a mí no me gusta como quedó organizado pero bueno por lo menos está limpio tiré lo que estaba caducado que había algunas infusiones y había un bote de colacao vacío que yo eso es cosa de Sofía porque Sofía es en fin y nada ya unifiqué pues cositas entonces bueno para tener un poquito más de sitio y nada y ahora me voy a hacer algo de comer voy a dejar aquí este vídeo os voy a mandar unos besotes enormes contadme si vosotros también habéis visitado alguna vez algún ramo algunas flores algo que muchas ya me dijisteis que sí por Instagram cuando me disteis el truco de la laca que yo la verdad la primera que me lo dijo fue una compañera de trabajo y luego ya me lo dijisteis varias y yo nunca lo había hecho mi hermana sí que disecó esto que es del centro de mesa de su boda y me lo regaló pero se lo disecaron entonces bueno que cuerno me sale aquí pero bueno que eso así que nada os voy a mandar un besote enorme os animo a que me sigáis tanto aquí como en Instagram que estamos creciendo esta familia que os adoro que sois increíbles os preocupáis un montón por mí me escribís un montón siempre preguntándome cómo voy con mi enfermedad y con todo eso ya sabéis que yo intento contestaros a todos a veces tardo pero bueno que nada que os mando muchos besotes muchas gracias por vuestro cariño y nos vemos en el próximo vídeo Bye Chau Chau Gracias por ver el video.